Con su permiso, diputada presidenta, compañero Roberto Herales, compañera Kira, integrantes de la mesa de debates, compañeros diputados y compañeras diputadas de esta decimosexta legislatura y público que nos acompaña, además de quienes nos ven en las redes sociales. Aparentemente es una iniciativa progresista. Aparentemente esto, pudiera decir, se lleva el objetivo de beneficiar a los millones y millones de desempleados que está generando la crisis múltiple, que es la crisis económica, con sus consecuencias, la crisis climática, con sus consecuencias, y la propia pandemia, con sus consecuencias también. Sin embargo, los que le damos seguimiento a la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que la ley de ingresos y la ley de egresos, el presupuesto de egresos, el Paquete Económico Federal del 2022, en primer lugar, reafirma un derecho constitucional, porque ya es letra constitucional los programas sociales que existen, que ya todos los conocemos, que van desde jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, apoyo a los discapacitados, las becas Benito Juárez, las becas para los jóvenes de preparatoria a nivel nacional, y las becas para jóvenes universitarios de bajos ingresos. Donde a mí me parece que eso ha generado, de alguna manera, un pequeño colchón que atenúa la enorme crisis que se ha generado, y que gracias a una política social progresista de la Cuarta Transformación, pues yo creo que esto ocurrió como no había ocurrido en 36 años, desde Miguel de la Madrid, atravesando por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hoy esos derechos sociales están protegidos en letra constitucional. El otro tema que también quiero yo señalar que está en el paquete económico federal, el presupuesto económico federal, es que el Presidente de la República no está a favor de que se incrementen los impuestos. Y este acuerdo que se plantea, tiene su basamento de sustentación económica en el incremento, como se dice acá, a través de las leyes federales del impuesto sobre la renta. Esto sí contraviene, ¿verdad?, la política institucional que está planteando la Cuarta Transformación a través de nuestro Presidente de la República. Luego, entonces, a nosotros sí nos parece que crear el seguro del desempleo no le veo yo un tema así como que nos opongamos por sistema, pero hay que buscarle un mecanismo distinto que no sea recaudatorio, porque entonces lo que implica es hacer descansar sobre los hombros de la propia clase de trabajadoras, los micros, pequeños y medianos empresarios, que son los que verdaderamente pagan impuestos, los de arriba están pagando impuestos porque les están apretando a través de la unidad financiera federal. Pero bueno, yo sí le pediría a los compañeros del PAN, a mis queridos compañeros diputados y queridas diputadas, que este acuerdo, pues lo revisen y lo modifiquen en términos de que se busque una alternativa para este noble propósito de generar un seguro de desempleo que funciona en Estados Unidos, funciona en Canadá por seis meses, funciona en Europa, pero que nosotros creo en nuestro país no lo hemos discutido para ver cuál sería el corredor de salida para que este impuesto pudiera, digo, para que este seguro pudiera ser transitable. Por lo tanto, yo sí creo que los diputados que formamos parte de la Cuarta Transformación no es que estemos en contra de beneficiar a la clase trabajadora o al ejército industrial de reserva, que así se le llama de manera muy pomposa a los desempleados que cada día son más, sino que creo que hay que buscarle otra alternativa que no sea incremento de impuestos. Muchas gracias, compañeros.